Muy buenos días. Bueno, la que se montó el otro día tras el gran debate del gran hermano Bit. Sí, porque el gran hermano Duopit, o Bitduo, como se llama. Bueno, el caso es que durante el programa Belén Esteban se las tuvo tiesas con Restartulianas, con Alastecidó, con Nagore y también con Amor. Pero de las palabras casi casi estuvieron a punto de pasar a los hechos. Según cuentan fuentes bien informadas que tras el programa ella pues prácticamente entre los pasillos y los exteriores de la sede de Telecinco Belén Esteban se las tuvo, insisto, se las tuvo tiesas. Tiesas porque resulta que Belén Esteban no entiende que hay personas que pueden tener una opinión muy diferente a la suya. Y para Belén Esteban parece ser que lo único que cuenta es su opinión. Y que una opinión como él, o como ella mejor dicho, perdón, pues delito. Así que insisto. Ojito porque Belén Esteban está en un estado de desquiciamiento tremendo. Esto de la boda, de verdad, la tiene desplocada. A ver si se casa prontito y se le endulza ese carácter de cardogorriquero que en muchas ocasiones demuestra tener. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz martes. Gracias. Gracias. Gracias.